¡Pelota para Bianchini, 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 Gol! Un golazo de Nicolás Bianchini, Guaraní, le gana 3 a 0 a Esportivo Patria. Teníamos que ganar de esta manera, jugando bien, goleando, y nos da confianza para lo que viene. Guaraní, fíjate vos, ahora inclusive ha superado la línea de colegiales de Concordia y de Esportivo Patria. 12 horas de la manera de este lunes, en donde que realizaba los paseos náuticos en la catarata, se volcó dejando como consecuencia dos víctimas fatales y ocho heridos. Para tener buena calidad de vida, en cualquier edad, es necesario una hora de actividad física, cinco días a la semana. Mejora la coordinación, baja los factores de riesgo, mejora el equilibrio y hace un gasto energético que impide que esa persona aumente de peso. Hemos instalado ya 16 cámaras, que son las que en este momento están funcionando, sobre 60 cámaras que se van a instalar en principio. O sea, ahora tenés muchos más ojos en distintas zonas que 24 horas. Y cuando llega la orden judicial de hora, fecha y lugar puntual, esa parte se busca, se lo pasa a un dividido o a otro formato y se traslada a sede judicial para que sea utilizado por la justicia. Es un tema bastante difícil, es espinoso, hay muchas cosas en juego. Yo respeto, la verdad, el dolor de la familia Marcol. Nos sentimos profundamente ofendidos por eso y esperamos que la justicia no le dé curso al pedido y inmediatamente le ponga otra vez fecha al juicio que estamos dispuestos a esperar. Y es fantástica esta decisión, ¿no es cierto?, del gobierno de ponerle fuerza y esta decisión política de impulsar el turismo. Muchos lugares han podido salir adelante gracias al apoyo del turismo y ahora también con esta capacitación que se está impulsando. Porque nosotros tenemos que capacitarnos para estar con los niveles internacionales. El vector del dengue hemos visto que volvieron a aumentar los índices después de las lluvias y del intenso calor, lo que nos hizo reforzar acciones. Se han puesto, se aumentó en un 50% más la planta personal que tenemos para relevar. La lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores, por ejemplo, con la fumigación, el combate al mosquito, a la EDES concretamente, es una cuestión que la tenemos que desarrollar en toda la ciudad. Sabemos muy bien que el mosquito no tiene límite en cuanto a su convivencia o a su ánimo. Así que lo que tenemos que hacer es combatirlo en todos los barrios de la ciudad. Nos parece un poco contradictorio nomás que quienes nos expulsaron por haber integrado un frente con lo mejor del peronismo, hoy se juntan con un peronismo que expulsó a los colonos de las chacas, que pagaba a dos centavos de dólares la hierba mate, que vendió a las empresas del Estado como papel misionero, como nuestro querido Banco Provincia. Bueno, con esas personas se junta hoy la unión, se quiere juntar hoy la unión cívica radical. Si uno mira, creo que claramente uno ve esta alianza de puerta con Pastor y los radicales, con la presencia de Chirs, que sería nuevamente candidato a algo, nuevamente a un espacio político distinto, que también para hacer periodismo de investigación es un caso donde va a tener participación política en cinco espacios políticos distintos. Si Diana hubiese tenido la humildad, la grandeza y la responsabilidad como dirigente de convocarnos a los peronistas en el partido, probablemente el PJ hoy tendría una participación interesante, importante y con muchos peronistas adentro. Creo que esto siempre resta, resta para la gente. Yo creo que la gente lo que necesita es que alguien una vez decida, desde la oposición claramente, construir eso que ellos llaman un modelo alternativo de desarrollo de la provincia, que yo no escuché. Gracias a Dios, el Frente Renovador ya tiene decidido quién va a ser su candidato a gobernador, con Maurice Clos en la reelección. No solamente tiene como foco el niño, el discapacitado o el adulto mayor desnutrido, sino que se está enfocando cada vez con mayor intensidad a la familia en su conjunto. O sea que podemos decir con absoluta responsabilidad que hay 221.185 misioneritos que han sido controlados por las estructuras del programa de recuperación nutricional. Mantener viva la memoria para que se sepa la verdad de la mano de la justicia, para que nunca vuelvan a ocurrir hechos como los acontecidos también en misión. Que la memoria sea una materia permanente. Y bueno, nosotros lo que pretendemos todavía y lo que buscamos dentro de este Estado de Derecho es lograr la verdad y que las víctimas tengan justicia. Y bueno, para nosotros es un honor estar acá con el Intendente de la Ciudad, el compañero Orlando Franco, para descubrir este mural que realmente es emblemático y que lo hizo para nosotros un importante artista de misión, el bien nuestro, como lo es Jerónimo Rodríguez. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad.